¿Outsourcing en México sigue siendo legal? Soy Erick Lozano, especialista jurídico-laboral. ¿Outsourcing es un esquema de subcontratación que ocupa de diversas figuras la parte laboral, parte fiscal, y que te eficienta parte de los procesos administrativos? Directamente se caracteriza por quitarte toda la carga administrativa de la parte de cálculos, de la parte de impuestos relacionados con el suministro de personal, hasta llegar a la parte de la eficiencia en el cumplimiento de los impuestos o las obligaciones, sin molerar ningún tipo de derecho laboral. ¿Beneficios del outsourcing? ¿Tienes especialistas que te están calculando la parte de la nómina? ¿Te calcula la parte de qué impuestos pagar? Por ejemplo, la puedes deducir tu nómina a 100%. Otro de los beneficios es que, dependiendo de las empresas que te den el servicio, te pueden dar incluso temas de reclutamiento, la parte legal laboral incluida, desde la contratación del personal, la parte de los contratos o la contratación correcta, el armado de todos esos documentos laborales que por ley tienen la obligación de los patrones de conservar, hasta la parte de la terminación, seguimiento a juicios. Algún otro más es que, pues no necesitas tener toda una estructura, una infraestructura en tu empresa que te dé todo este soporte, que saldría mucho más caro. ¿Puedes llegar a la cárcel por hacer un mal outsourcing? Sí, yo como cliente le pago absolutamente todas las cargas sociales, le pago toda la parte de los impuestos, sobrenóminas, ICRs, la parte del IVA. Pero una cosa es que yo como cliente lo pague y otra cosa es que el outsourcing lo entere y efectivamente cumpla con nuestra obligación. Entonces, todos estos outsourcing que tienen esas prácticas de cobrarle al cliente y no enterarlo, es el outsourcing ilegal. ¿Qué pasa con esas figuras? El outsourcing ilegal regularmente desaparece. Son empresas que están uno, dos, tres años y el día de mañana se van. Entonces, la primera llamada es de la autoridad, es con ellos. No los encuentran, van contigo como una segunda opción. Y pues van sobre la recuperación de todos estos impuestos y todas estas obligaciones que se incumplieron. Y ese es un outsourcing por el cual se puede llegar a ir a la cárcel. Muchos outsourcing ilegales, aparte de no enterarlo, se ponían a emitir facturas a diestra y siniestra. Entonces, si tú tienes estos elementos conjugados, ya tienes delincuencia organizada de entrada, porque ya tenemos tres elementos. La persona que está haciendo el outsourcing, el outsourcing propio y viene un tercero que presta el servicio. Delincuencia organizada por la capacidad económica que tenemos, obviamente como empresarios, pues muchas veces la ley, las autoridades, te dicen, oye, es muy fácil que te puedas evadir, que te puedas jugar del país para no ser sujeto de un proceso. Entonces, ¿qué te lleva necesariamente? Pues a la cárcel. Después viene la situación de, oye, ¿y cómo acredito mi patrimonio? ¿No? Mi empresa, mi flotilla, todos mis instrumentos o mis insumos de trabajo. Si no puedo acreditar su procedencia lícita, con facturas, con la parte de materialidad, entonces gobierno lo que me dice es, no acreditaste, te lo quito, porque se presume que es indebido y lo paso para devolverle al pueblo lo robado. Puede pasar tres, cuatro, cinco años y por mera presunción del gobierno y cuando tú no lo acredites, pues puede pasar a llegar hasta perder este patrimonio. ¿Y qué pasa después? Si sales inocente, pues fórmate en la lista para que te pueda devolver todo lo que ya te quitó el gobierno. Entonces, si es un riesgo, aparte de que te vayas a la cárcel, sí incluso perder todos tus bienes, todas tus posesiones. Al momento yo, como empresario, de contratar un outsourcing, debo de verificar desde un contrato de trabajo que se cumplan con las obligaciones, es que ellos contractualmente se obliguen a entregarme el cumplimiento de esas obligaciones. ¿Cuáles son estas? El alta del seguro social, los pagos correctos y completos al seguro social, al Infonavit, la parte de los impuestos que es desde el ICR que retienen los empleados, hasta la parte del IVA y el impuesto sobre nóminas. Con todos estos documentos asociados al contrato, pues puedo asegurarme que efectivamente el outsourcing cumple con sus obligaciones. La forma sencilla de saber si la empresa con la que estoy trabajando, es decir, mi outsourcing, cumple con sus obligaciones, es prácticamente requiriéndole todos y cada una de estas obligaciones y estos compromisos. Es muy importante que pidas todos y cada uno de los comprobantes, desde el alta del seguro social, pasando por un tema de las cuotas obrero patronales, hasta el timbrado de los recibos. ¡Ojo! Aquí es donde te detectas que efectivamente pagan o no pagan los impuestos. Lo puedes hacer en dos sentidos, en la parte preventiva, es decir, antes de contratarlo, verificar quién es el outsourcing, cuáles son las obligaciones a las que está sujeto, tanto ellos como yo. Y la segunda es, ya que estoy adentro, pedirles en forma retroactiva, desde que yo empecé con ellos a trabajar, para que me puedan dar esa certeza de que efectivamente cumplen o no con sus obligaciones. ¿Cómo lo podemos trabajar nosotros en Lofton? ¿Cómo te podemos apoyar? En dos sentidos o en dos vías. La primera, una auditoría de cumplimiento, para verificar que efectivamente tu outsourcing es un outsourcing legal, es un outsourcing que cumple y que no estás comprando un riesgo o que no tienes un riesgo latente. Y en caso de que lo tengas, bueno, te diseñamos la estrategia idónea para salvaguardar tus intereses. La segunda, con un outsourcing especializado, que te va a dar desde la contratación del personal, cuál es el perfil de las posiciones, cuáles son los tipos de contrato que van a ser necesarios en tu compañía y las características por tipo de puestos. Explicar al empleado que no se vulnera ningún tipo de derecho con la contratación que estamos haciendo, al contrario, que es legal y que tiene beneficios adicionales, pasando por un tema de la administración de la nómina, es decir, la determinación correcta y completa, tanto de sueldos, salarios e impuestos, haciendo el cumplimiento de esos impuestos 100%, hasta defenderte en la parte legal laboral, en un tema de una demanda individual de trabajo, secretaría del trabajo incluso, con todo ese tema que está de moda con las normas de trabajo, hasta una parte colectiva. Es decir, que te llega un tipo de sindicato queriendo sextorsionarte para el cumplimiento de ciertas obligaciones que no son. Entonces, en Lofton te podemos ayudar, te podemos apoyar, llevándote de la mano con el cumplimiento de estas obligaciones y también preparándote para que la administración de tu empresa la dejes en nuestras manos y tú te dediques principalmente a hacer tu negocio, a generar toda la rentabilidad de tu empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!